Muchos años, muchas historias y muchos cambios también, podría uno decir, que ha cambiado. Hemos pasado, si alguien puede responder esta pregunta objetivamente, es usted, hemos pasado de ser una sociedad en guerra a ser una sociedad que busca la paz o que ha cambiado algo, o sea, ha cambiado algo, Patricio. Ha cambiado muchísimo. Yo siempre he dicho que el tema de la paz en Colombia me recuerda a una anécdota de cuando yo estaba niña. Mi mamá cosía, le gustaba coser, y me ponía a mí, me sentaba en el suelo ahí, que la acompañara mientras ella estaba en su máquina de coser, a desenredarle hilos. Y generalmente eran unas madejas de hilos finos, enredadísimas. Y ahí me entretenía, ahí me quedaba yo quietica, ahí no molestaba, tratando de desenredar los hilos de la madeja. Yo creo que el conflicto en Colombia y la violencia en Colombia, en los últimos, digamos, 50 años, o 53 años, desde que comenzaron las FARC, o antes incluso de la violencia entre liberales y conservadores, pero ahí eran más claras las cosas, porque era una guerra entre liberales y conservadores. Pero se asemeja mucho a esas madejas que mi mamá me ponía a desenredar. Yo creo que hay que ir desenredando la madeja poco a poco, y ahí se va desenredando el conflicto. Ahora, ¿cuál es mi análisis de qué pasó en el gobierno Santos? En el gobierno Santos se dio un paso gigantesco al desenredar la madeja en lo que tiene que ver con la inmensísima mayoría de las antiguas FARC, que se desmovilizaron, 13.000 hombres, de los cuales hay cerca del 90 o 95% que continúan en el proceso, y se le quitó a esa guerra toda esa cantidad de hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, disparando y ocasionando más violencia. Sin embargo, pues no se alcanzó, porque fue que no se alcanzó en el gobierno Santos a hacer o a, digamos, a firmar el cese al fuego bilateral con el ELN. Y no se alcanzó por una razón, porque cuando llegaron al acuerdo de cese al fuego entre el gobierno y el ELN, ya estaba elegido duque. Entonces, un dirigente, antiguo dirigente de izquierda, que se volvió uribista, viajó a La Habana y los convenció de que para qué iban a firmar ese cese al fuego bilateral con el gobierno Santos, que se estaba acabando, que se esperaran a que se posicionara el presidente Duque y firmaran con él. Y fue así como esperaron y pasó el desastre que sabemos que pasó. Que los tuvieron en La Habana casi seis meses pues esperando a reiniciar el diálogo, a firmar el cese al fuego, y el presidente fue poniendo condiciones, unas válidas, otras no tanto, hasta que estos tipos, estaba tratando con, digamos, personas que han ejercido el terrorismo, se desesperaron, hicieron el disparate y el horrendo crimen de la bomba a las fuerzas de guerra. Pero entonces, eso fue muy grave, el conflicto, el que el proceso con el ELN se hubiera detenido fue muy grave. Entonces, eso le, primero porque les quedaba el campo de la guerra solito para ellos, y eso les permitía crecer. Y segundo, porque pues no se lograba la paz completa. Ahora, lo que hay hoy en día, a excepción, digamos, del ELN, que de alguna manera está contaminada con ese otro tipo de conflicto, y ahora que no es conflicto, sino es unas bandas armadas básicamente dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal, y a pelearse el territorio. Y por eso la violencia ha subido tanto en esos, o no la violencia, como se veía antes, porque ya no hay esos combates ni esas tomas de pueblos, ni esa guerra por la toma del poder. Ya lo que hay son asesinatos y amedrentamiento a las poblaciones, porque esos grupos quieren lograr el control en los territorios. Y que a medida en que no hay nadie que haya logrado el control, ningún grupo que haya logrado el control, pues esa violencia se expresa de una manera mucho mayor. Pero, como dijo Sergio Jaramillo en una entrevista reciente, realmente, uno de los problemas más graves son dos, diría yo. Uno, la incapacidad que tiene este gobierno de leer la realidad colombiana, de entender qué es lo que está pasando. Entonces, están utilizando la táctica antigua, creyendo que hay una guerrilla que se quiere tomar el poder y ese no es el caso. Y por otro, la incapacidad de este gobierno sucesor de la seguridad democrática de controlar la seguridad en el país. Esto se les salió de las manos y se les salió de las manos todo. Yo creo que el ejército no lo controla el presidente, la policía no sabe uno dónde está. Yo creo que no solo pasa en los territorios, pasa en Bogotá. Julio Sánchez Cristo decía ayer o antier que a propósito de los atacos y los robos que hay en la que ahí se hacen los ladrones atracar a todos los no solo transeúntes sino los que van en los carros. Hombre, ¿por qué no se suben los policías vestidos de civil a un árbol ahí cercano y acaban con la robadera? Es decir, ¿qué está pasando? Y dice Sergio Jaramillo con gran razón que lo que hay es que primero limpiar la casa dentro. Entonces es un tema distinto. Claro, y uno se pregunta porque la pregunta venía más sobre el optimismo o de alguna manera la observación crítica de qué ha pasado con el conflicto. Usted dice que ya no hay conflicto de alguna manera que hemos pasado a una nueva etapa, a una etapa de criminalidad. Queda la parte del ELN, ¿no? Queda lo del ELN. Sí. Sí. A ver, yo yo soy optimista porque a pesar de todos los esfuerzos que y los embates que ha habido de parte del Centro Democrático y a veces del presidente de la República contra el acuerdo de paz, contra la JEP, etcétera, pues el proceso sigue y sigue porque pues hay algo que según el mismo Jaramillo ha funcionado muy bien que es la reincorporación de los excombatientes a la vida civil pero eso lo necesitan. Falta muchas cosas, falta el tema de la reforma rural integral, falta el tema de la reforma política, lo de las curules para las víctimas, lo que es fundamental, fundamental, la sustitución de cultivos ilícitos, a la gente se le prometieron unas cosas que no se les han cumplido y esa gente tiene que vivir de algo, en fin, entonces están entre la alternativa de o sembrar coca o dejarse matar, entonces es muy no hay una no hay entonces pues yo pienso que las esperanzas están puestas en que en el 2022 se elija un gobierno que sea partidario de implementar el acuerdo de paz de manera acelerada y que sea consciente de que en Colombia tiene que buscarse y tiene que lograrse la paz completa para lo cual pues hay que impulsar que se diga la verdad y impulsar el acuerdo o la negociación con el ELN buscar el sometimiento a la justicia del clan del Golfo y demás organizaciones de esas combatir el paramilitarismo hacer unas inversiones como dice Pacho un plan Marshall gigantesco en esos territorios de Coca en fin hay que tener un gobierno con otras prioridades si no esto se enciende y evidentemente evidentemente estos comentarios dejan muy mal al gobierno digamos de Duque y al gobierno del uribismo y se pregunta uno bueno también es cierto que no se ha logrado o no han logrado digamos que el centro democrático suba una de sus banderas más importantes desde el plebiscito es hay que destrozar los acuerdos de La Habana hay que o sea son frases que cito textuales de este partido no lo han logrado también hay que reconocer que es increíble que si los juzgáramos desde una desde una postura derechista también son muy incompetentes no han logrado los acuerdos no han logrado devolver a las FARC en su totalidad al conflicto no han logrado desarmar el sistema integral de justicia pero eso que nos produce eso pero hay un tema principal que no han logrado que es su bandera de imponer la seguridad en el país no han logrado es decir yo creo que la seguridad está hecha un desastre yo hice una columna que se publica mañana y revisé cifras las cifras de la fundación de ideas para la paz son lamentables y ahí la conclusión es que las masacres se han cuadruplicado con respecto al 2016 bueno no recuerdo las otras cifras pero el aumento de los asesinatos a líderes sociales los homicidios los asesinatos a excombatientes es vertiginoso en cambio pues han disminuido mucho los combates con el ejército las muertes de militares y policías los enfrentamientos entre entre los grupos armados y el ejército eso ha disminuido entonces es otro perfil de otro tipo de conflicto que Gracias por ver el video.